Bueno, tenemos de todo en el programa, nos vamos rápido ahora porque Ale está desde el Cementerio Islámico, el último adiós a Menem. Tengo entendido que lo van a enterrar muy cerca o al lado de donde están los restos de su hijo, de Carlos Menem Jr. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José María, equipo, ¿cómo están? Así es, como decías vos, es también el mismo lugar donde está su hijo Carlos Jr., que falleció en el año 95 con ese episodio en el helicóptero. Pero estamos aquí en el lugar donde está el Gaseo Azul, es el lugar donde lo van a enterrar. La gente que está ahí, que pueden ver, son los familiares más cercanos. Está Eduardo Menem, su hermano, y estamos esperando, el cortejo va a llegar en cualquier momento. Bueno, la verdad es que tenemos a la banda militar que le va a realizar los honores como exjecutado. Carlos, esto que es protocolo presidencial, digo, esto tiene que ver con el protocolo que se dictamina cuando un presidente muere, ¿tiene que haber una banda militar? Desconozco esto, te lo pregunto. Sí, es así, con cada jefe de Estado. Ahora ven que se están ubicando los granaderos, es porque, bueno, lo están ubicando porque está llegando en cualquier momento y van a hacer los honores que corresponde al exjefe de Estado. Bueno, la verdad es que familia cercana que se pueda ver son los que están ahí detrás de ese árbol. Hoy se ve la carpa azul, ¿no? Ustedes alcanzan a ver. Sí, 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 el gazebo se ve. Sí, sí. El gazebo azul. Bueno, es ahí. Hay algunos familiares que lo van a despedir al expresidente y estamos esperando atentamente a que llegue. O sea, hoy veía las imágenes, obviamente, como presidente. Obviamente, los restos estaban ahí en el Congreso, o en la Casa Rosada, perdón. No, en el Congreso. En el Congreso, digo bien. No, me confundo con la Maradona. En la Casa Rosada, por eso me confundo. Y veía muy poca participación del público, de la gente, del pueblo, no tuvo una gran despedida. En las redes sociales han sido muy críticos con la gestión de Carlos Menem, no solo por la cuestión económica del uno a uno, que las industrias hizo mierda en este país, hablando mal y pronto, mucha gente que hizo trabajo, sino que todos también criticaban Río Tercero, la voladura del Río Tercero, la AMIA, la Majada de Israel. Un montón de cosas que a la gente, evidentemente, le quedó. Y hoy, comparado, por ejemplo, con la despedida de Alfonsín, que tampoco fue un gobierno brillante, hay que decirlo. Los últimos seis meses fueron desastrosos, hiperinflación. De hecho, tuvo que asumir Menem seis meses antes por la mala gestión de Alfonsín. Y, sin embargo, la despedida de Alfonsín fue multitudinaria. La verdad que fue multitudinaria. Está bien, estamos en pandemia, en cuarentena, bla, bla, bla. Pero ni siquiera la gente del mundo del espectáculo tampoco, que tanto convivió con él. Viste qué cosa. Tampoco se acercaron ni fueron a despedir. Nadie lo despidió. No hubo una figura conocida que vos puedas sacar una foto que fue a pedir a Menem. Exacto. Es terrible. ¿Arriba? Porque todos eran amigos. Sí, de hecho. Todos eran amigos. Cuando eran de colegio, eran todos amigos. Ahora, cuando se murió... Los amigos del campeón. Los amigos del campeón. No había nadie. Nadie. Es un buen punto que dijiste, Majo. No había nadie. Nadie. No había una foto que vos podés retratar, Menem con tal. La única, su lemita, nada más. Ajá. Sí, Ale. Sí, no, de hecho, José estaba previsto, o sea, hasta las 15 horas, era el velatorio y en el Congreso. Luego, en un momento, decidieron acortar hasta las 1 de la tarde porque no veían gente. Después se acercaron algunas personas y entonces finalmente decidieron dejarlo hasta las 3 de la tarde, pero por el escaso público, como vos estabas diciendo. Y genera mucha controversia esto que decías vos recién. Por ejemplo, para citar, tengo dos tuits, no sé, a ver, Jorge, así, por ejemplo, ponía esto. Para tener las dos miradas, ¿no? Decía, mi único jefe político, estadista superior, último proyecto capitalista, elevación en la visión estratégica, reconciliación nacional. Esa es una visión. Y después tenés a Ángela Lerena que decía, fue elegido por el voto democrático, pero indultó genocidas, destruyó la economía y la industria. Es decir, la controversia de las opiniones que generan siempre los presidentes, pero esto sumando a lo que vos decías recién. Sí, igual con la cuestión económica, el 1 a 1 y la privatización, eso tiene que ver con una política justamente de su gestión. Eso ya lo podemos criticar, lo podemos analizar. Además la gente eligió votando ese modelo político. Elegís un modelo político. Sí, por eso. Lo que no elegís es todo lo que dijimos antes, ¿no? El tráfico de armas, la corrupción. No convengamos que al principio Menem decía, Carlos Saúl decía que su hijo había tenido un accidente y después reconoció que fue un atentado. Atentado que se estima, también se calcula, obviamente no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, sino de los informes que he visto, que tiene que ver con la voladura de la AMIA o tiene que ver más que nada también con las armas de Ecuador y Croacia y todo eso. Es un vuelto que le habrían dado. Él había visitado, era uno de los pocos presidentes que había visitado Israel y él mismo lo dijo, que él lo asociaba en algún momento a esas cuestiones geopolíticas y bueno, a todo lo que genera el terrorismo de Estado, ¿no? Y los acuerdos entre los países y... Ale, nos dicen que en cualquier momento ya está llegando el cuerpo de Carlos Menem ahí al cementerio islámico. Vamos a estar atentos en cuanto llega, nos vamos volando con vos, Ale. Pero antes queremos hablar con Liliana Franco, periodista. Ahí estamos igual atentos, ¿eh? Bienvenida, Liliana. ¿Cómo les va? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, vos estuviste mucho tiempo ahí en Casa Rosada en la época de Carlos Saul Menem, ¿no? Sigo, sigo. Seguís, bueno, pero digo, en la época de Menem estabas también, obviamente, ahí en la Casa Rosada. Los viste pasar a todos. Los viste pasar a todos. Sí, lamentablemente sí. Tengo que reconocer que vi pasar desde Alfonsín hasta, bueno, hasta Alberto Fernández, ¿no? Y recién, muchas preguntas para hacerte, pero análisis que te quiero... que me hagas es por qué el pueblo no fue a despedirlo a Carlos Saul Menem. ¿Qué opinás? Yo voy a arriesgar una opinión sumamente personal, porque la verdad creo que el tiempo nos dará más la explicación cuando uno pone las cosas en contexto. Pero creo que porque en líneas generales la política ha sido muy desprestigiada y la sociedad se ha ido decepcionando. Vivía tiempos, en un momento, en la época de Carlos Menem, había una sensación al principio, la estabilidad, la gente que podía acceder a su casa o hacer su primer viaje o comprar su primer auto. Y luego pasó todo lo que pasó. Y la historia argentina y sobre todo la historia económica argentina te muestra que, lamentablemente, los argentinos estamos acostumbrados a poner esperanza, pensar esta vez sí será, esta vez sí podremos, y siempre viene la decepción. Por eso yo creo que hubo poca gente. Es una interpretación absolutamente personal. ¿Por qué? Porque por lo que estás diciendo, yo puedo analizar lo mismo de Raúl Alfonsín, que la verdad que la política económica no fue la mejor, que también al país no le fue bien, y sin embargo la cantidad de gente que hubo en el velatorio de Raúl Alfonsín fue realmente llamativa. ¿Cuál sería la diferencia? Porque creo que el paso del tiempo pone las cosas muchas veces en contexto y en su lugar. Yo creo que lo que pasó, sinceramente, con Raúl Alfonsín, que yo recuerdo cuando él se tuvo que dejar el gobierno, cuando fue el pacto de Olivos y todo eso, había un gran rechazo a Raúl Alfonsín. Es más, por mucho tiempo hubo un gran rechazo, incluso de los propios políticos, digamos. No es que solamente de una parte de la sociedad. Tuvo que pasar el tiempo, tuvieron que venir otros presidentes, tuvimos que vivir otras circunstancias para que se revalorice la figura de Alfonsín. Lo mismo pasó, y te llevo, ni habías nacido, ni sabés de qué voy a hablar, pero lo mismo pasaba con el doctor Ilía, el que fue presidente allá hace mucho tiempo atrás. En el momento, en el tiempo más cercano a cuando él deja el poder, era prácticamente ni mencionado, pero ni mencionado por los radicales, no te digo por los radicales. Si no lo respetaban. Exactamente. Y tuvo que pasar mucho tiempo, y quizás malos ejemplos de presidentes, para que nuevamente la sociedad valore lo que fue ese presidente. Por eso yo siempre digo que es muy difícil juzgar a un presidente, o los hechos en el momento, o papelitas ocurrieron. Es necesaria la distancia siempre. Y yo creo que a Menem la distancia le jugó en contra. Así como Alfonsín, la distancia, uno tomó conciencia de que fue el primer gobierno democrático, los militares todavía tenían un poder y un peso enorme del país. Y él puso mucho huevo ahí, ¿eh? Él le puso huevo. Y la distancia después, y la gente le valoró la honestidad, la no corrupción. Y la Menem al revés, me parece que el tiempo nos hizo ver que estábamos todos muy divertidos, pero que en el fondo... No es menor que lo que dicen de Alfonsín, que salió del gobierno con la misma plata que entró. Y eso la gente, evidentemente, en un momento donde había mucha corrupción, eso lo evaluó mucho. Pero hay un punto importante. Vos sabés que los presidentes dicen que nunca hay que juzgarlos apenas pasa el tiempo. Por eso existe una disposición, yo no sé si ya se cumple, creo que no, de hecho, por la cual no se podía poner nombres a calles o avenidas hasta que no transcurriese, creo que eran 10 años, más de 10 años. Y eso tenía una explicación, porque hay que poner, hay que dejar pasar el tiempo, evaluar en el momento y sus circunstancias, cómo fue realmente la gestión de un presidente, en este caso, lo que estamos hablando. Vos mencionaste algo muy interesante, vos mencionaste lo que luchó Alfonsín contra lo que fue ser el primer presidente después de la dictadura. No fue fácil, realmente su gobierno fue asignado por eso, por la amenaza constante. Y en este punto me gustaría enganchar con Carlos Menem. Carlos Menem logra, y quizás es uno de los méritos que, por el resto de las cosas malas, pasan a veces un poco de olvido, logra desarmar el poder de los militares. Pero no solo por la eliminación de, en ese momento, ¿se acuerdan? Los chicos tenían que hacer el servicio militar. Sí, claro, sí, obvio, obvio, obvio. Sino porque no solo les quita la fuerza personal, porque el hacer del servicio militar dotaba a las fuerzas armadas de mucho personal, sino también de presupuesto. Los llevó a una situación límite. Llegaron en algún momento, y eso se mantuvo, o sea, ningún gobierno que siguió los mejoró. Llegaron en algún momento a ganar nada, ¿no? Que incluso daba para decir, bueno, ¿qué sentido tiene tener unas fuerzas armadas a las cuales no le das ni siquiera presupuesto para que estén equipadas? Pero realmente sacó la bomba de los golpes militares. Lili, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Un placer hablar con vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un beso, Liana, un beso grande, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, gracias.